Él se llama Jonathan Oes Camilla Requena, tiene 38 años y estaba en ese momento en el cuarto piso, suponemos, porque es en el piso en el que elaboraba él. Yo de hecho llegué al tiempo, pero mi hermana es la que está adentro, ella está desde el día martes en cuanto se enteró de lo sucedido y pues ella está adentro, realmente nos tornamos porque no quiere dejar a su esposo, sale, entra una persona en ratitos, sale ella, entra otra persona en ratitos, pero realmente pues estamos aquí afuera la familia, pero mi hermana es la que está adentro, eternos, o sea parece que no avanza el tiempo. Volteas para atrás y de verdad no puedes creer. Es muy simple, con la ayuda que te dan, con todo lo que aquí, que te dan un pan, que te dan, o sea, con eso has mitigado el hambre, yo no me imagino, o sea, decimos de repente, no, ya me llené, no tengo ganas, tengo frío, un café, o sea, ellos no sabemos qué están pasando, no saben si es de día, si es de noche. Incluso le comentaba a mi familia hace rato, dejamos las botellas de repente con un chorrito de agua, cuando ese chorrito allá adentro se ve la diferencia, ¿no? Todos queremos recibir a todos nuestros familiares bien, hay mucha ayuda psicológica que nos dice que nos preparamos para cualquier panorama, pero yo creo que es inevitable. Queremos recibir el mejor panorama, todas las familias, tal cual no, tal cual no, el grande inevitablemente se dio un poquito más de cuenta por las situaciones y los chiquitos pues saben que su papá se quedó encerrado en un cuarto y que estamos intentando abrir la puerta. Llega un momento, es angustiante, ¿no? Porque el ver que mi sobrina está ahí adentro con esa toda estructura que está encima de ella, digo, este, este, la verdad es muy, muy, nos pone muy desgastante, no lo podemos creer, sin embargo nosotros estamos con esa fe de que mi sobrina de verdad está viva, está allá y siempre le estamos dando nuestra buena vibra y decirle que aquí estamos afuera, que sea fuerte, es ella muy fuerte y la vamos a ver salir de ella. Bueno, siempre ha sido muy carismática, siempre es muy carismática, este, como toda, este, siempre adolescente, ¿no? Con genio, pero siempre ha sido como muy, es la que organiza, ¿no? A sus hermanos, este, etcétera, ¿no? Este, la verdad siempre ha sido muy alegre y cariño, ¿no? Siempre su sentido del humor y, y este, y que bueno, siempre ha sido muy afectuosa con todos nosotros. ¡Gracias!